Este congreso nace en el año 1998, cuando nosotros estábamos exponiendo una feria como Antiguo Cidenco, Centro Tecnológico, y habíamos entrado poco a poco en el mundo de la construcción industrializada, o sea, temas de fachadas y ventanas. Y me viene la idea de que queremos hacer ruido en este sector para que la gente nos conozca, y ahí se me ocurre empezar a crear un congreso nacional de fachadas ligeras, luego se convirtió en envolventes arquitectónicas, y creíamos que era una buena idea en cuanto a que el esfuerzo que supondría iba a ser muy grande, pero creíamos que eso nos iba a aportar mucha entrada en el mercado de esta arquitectura industrializada.